Vamos a hablar de árboles medicinales. Por ejemplo, los alisos que crecen cerca del agua y cuya madera es ideal para la construcción de puentes. También es diurético, como lo es el abedul, las hojas, que también estimulan el crecimiento del cabello, o el fresno, que también cerca de los ríos aparece con unas semillas que son comestibles y de ellas se saca nada menos que aceite. Son como una especie de pipas de girasol. Y es que todos los árboles dan fruto, como las palmeras. Las palmeras, las maravillosas y elegantes palmeras, desarrollan los famosos dátiles que ya de por sí son comestibles, son ricos en vitamina C, pero que, como las secuoyas, siempre creciendo hacia lo alto, no recuerdan que tienen muchas propiedades medicinales. En el caso de las secuoyas, por ejemplo, las semillas son alimento ideal para numerosos animalillos de los bosques. Árboles gigantes que llegan a alcanzar hasta los 100 metros en algunas ocasiones, y los 7 metros, perdón, de anchura, como podéis ver en la imagen, haciendo que sean árboles realmente prehistóricos. Aquí vemos un pequeño árbol plantándose para después convertirse en un gigante, como son las secuoyas. Son parecidos y de la misma familia que los cipreses, y de hecho pues hace que tengan unas propiedades similares. Dependiendo de las variedades, en algunos casos se utilizan para las enfermedades que tienen mala circulación de la sangre. Vamos a avanzar volando con la imaginación, con el poder que tenemos dentro. Podemos desplazarnos a cualquier parte del mundo en este momento y vamos a descubrir nuevas especies de árboles en la inmensidad. Como por ejemplo el roble, el árbol más mítico y sagrado que existe. Siempre han dicho los mitos que existe en algún lugar del mundo un roble sagrado que es el centro del mundo. Quizás esta ardilla lo conoce y se alimente de las bellotas que producen los robles. Sabemos que hay muchas variedades de robles, pero todos ellos tienen la propiedad de ser antisépticos de heridas. Ayudan a cicatrizarlas. El polvito de una bellota lo podemos aplicar en un corte y se va a cerrar la herida mucho antes. También nos va a ayudar, por ejemplo, para restablecer la fuerza. Este pequeño pajarito se llama camachuelo. Es un pájaro muy bonito, especialmente en el caso de los machos, y las hembras son iguales pero de color pardo. Son animalitos que realmente se alimentan principalmente de semillas de árboles, como por ejemplo pueden ser los piñones de los pinos. El pino, dependiendo de la variedad, pues lo vamos a encontrar con piñones grandes, como los que comemos habitualmente, o pequeñitos que son ideales para ardillas y pequeños pajaritos. Nos hemos adentrado en el bosque, por ejemplo, de pinos o de hallas. Las hallas desarrollan una nuez, una nuez que se llama ayuco y que es comestible. Parecido a una nuez, pero un poquito más pequeña. Hay muchos bosques de hallas en las zonas norte de Europa y es un árbol que, bueno, pues es muy bonito, muy hermoso. En el caso de los pinos hay muchos bosques por todo el mundo, porque se desarrolla muy fácilmente y es una planta que tiene hojas con mucha vitamina C, con grandes propiedades antifabrifugas. Cuando estamos constipados o tenemos mucosidad podemos inhalar hojas de tomillo, una infusión para dilatar las vías respiratorias y respirar mucho mejor. Simplemente caminando por un bosque de pinos vamos a respirar sus aceites volátiles y se van a dilatar los alveolos. En los pinos y sobre todo en los chopos y, bueno, en muchos árboles aparecen estos hongos, fomitopsis en este caso, que son los antiguos yesqueros con los que los hombres prehistóricos se encendían fuego. Vemos que se aprovechan en esos troncos que muchas veces los yesqueros van dejando secos, pues estos pájaros, los pájaros carpinteros, los pitos, pues con muchas variedades que hay para hacer su nido. Y es que cuando llega la primavera, pues saben todos, tanto los pájaros como los árboles, que es momento de agradecerle a la misma con sus bellos coloridos. Y ahora mismo, pues está a punto de llegar la primavera, especialmente en los valles de Japón, donde se preparan para el florecimiento de los cerezos. Esos árboles magníficos, con unos frutos, las cerezas ricos en flavonoides. O también en Japón aparecen, dentro de muy poco, las hojas maravillosas del arce. Aquí las vemos, unas hojas realmente hermosas, muy bonitas, que sabemos que del tronco de los arces se saca el sirope de arce, una bebida depurativa, y que normalmente junto a ellos suelen aparecer estanques preciosos de los míticos y legendarios peces koi. También, ya para terminar, tenemos el chopo. Los populus nigra, en este caso, son pues uno de los más habituales de nuestros ríos. Con esas hojas un poco temblonas, tienen la curiosidad de tener una hormona que facilita el aparecimiento de raíces en cualquier parte de la planta. Una rama de chopo que caiga al suelo, prácticamente con toda seguridad, va a generar raíces y va a generar un nuevo chopo. Eso hace que se pueda meter en agua durante toda la noche unas cuantas ramas y hojas, y el líquido resultante será un líquido de enraizamiento natural para nuestros esquejes del jardín. Es muy interesante. Por si fuera poco, las yemas son espectorantes, se pueden inhalar también como las yemas del pino, y nos van a ayudar a respirar mejor. En cualquier caso, el chopo, desde lo más alto, nos recuerda que siempre está apuntando al cielo, recordándonos cuál es el origen de la naturaleza, de las plantas, que según los científicos, podría deberse al polvo de las estrellas, todo lo que existe en este mundo. Aquí vemos las caléndulas, las cintias, numerosas flores maravillosas, que están a punto de florecer en el hemisferio norte, porque ellas no entienden de límites, de normas, ni de prohibiciones. Son libres, y por tanto, no obedecen porque no lo necesitan. En cualquier caso, las flores son un ejemplo a seguir, y son un ejemplo también para tomarlas como medicina natural. La caléndula es regeneradora de la piel, especialmente la crema de caléndula. Esas flores naranjas que veis ahora en la imagen se recomienda, y de hecho es muy famosa, se llega a vender para estimular el crecimiento de las células. Es ideal también para tomar, para tomar y estimular el hígado, y la caléndula además es comestible totalmente, tanto las hojas como las flores. Para terminar, nos escapamos más allá del cielo azul que veíamos antes. Salimos de nuestro planeta Tierra, y de repente nos vemos en la inmensidad del espacio. Nada menos que en el interior de nuestra galaxia, la Vía Láctea, con más de 100.000 millones de soles, algunos de ellos muchísimas veces más grandes que el nuestro, y con miles y millones de planetas. Pero si es que tuviéramos la capacidad de viajar a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, y atravesar la galaxia Vía Láctea desde un extremo a otro en línea recta, tardaríamos 100.000 años, y aún así, si lo consiguiéramos, nos daríamos cuenta de que estamos rodeados de cientos de miles de millones de galaxias más, que todas ellas forman un vasto infinito que sólo es uno de los muchos miles y millones de infinitos infinitos. Esperamos sinceramente que os haya gustado amigos, y nos vemos en un siguiente vídeo.